Bueno, vamos a recibir a nuestra doctora Yamil, Yamil Ponce. Gracias, Doc, por estar acá. Gracias. Bueno, la semana pasada dábamos a conocer, Yamil daba a conocer, una noticia que realmente fue muy llamativa y de hecho fue noticia en todos lados, que fue un comentario que vos nos hiciste, Yamil, a raíz del caso Maradona y hoy tuviste que ir a declarar, te citaron a declarar. Contame cómo fue. Sí, bueno, justamente fue la semana pasada, fue que no, a raíz de un comentario que creo que una de las chicas preguntó si había tenido oportunidad de conocer a Maradona o si en algún momento me habían llamado. Claro, nadie se imaginó que sí, en realidad alguna vez sí. Lo que pasa es que bajo las condiciones que se me proponía verlo, yo no trabajo de esa manera, o sea, ¿qué era la cuestión? Era no atender al paciente y dar medicación. Claro. Claro, entonces... Y además algo llamativo que fue tanto lío por unas recetitas, ¿no? Claro, claro, o sea, no es mi forma de trabajar ni para Diego Maradona ni para nadie. O sea, no presto servicio de esa forma. Claro, lo que pasa es que eso a lo mejor, o a lo mejor no, lo que dejó entrever, digo, porque ellos te llaman para pedirte un presupuesto y después te dicen, bueno, no, no te van a pagar eso, tanto lío por una recetita. Pero lo que deja entrever, al menos lo que se ve, es como el famoso descuido del que se hablaba que se tenía para con Diego, ¿no? Digo, ese llamado llama la atención, valga la redundancia, de... Pero pará, entonces pasaba algo así. Digo, en la fiscalía te citan, ¿por qué? Yo creo que, por lo que entendí, porque si bien yo no lo conocí, y no es que yo fui a un programa para hablar de Maradona, por eso aclaro que no me llamen de ningún programa, porque del tema no voy a hablar, además porque no tengo nada más que decir. No, surgió en la charla, a Yamil lo conocemos, es una eminencia, Yamil, esto lo quiero decir, porque a veces uno escucha estupideces y da mucha bronca, porque realmente sos un profesional, sos un tipo que... No solo sos un excelente profesional, sino que haces un trabajo con mucho amor y con mucho corazón, porque los que te conocemos lo sabemos, entonces a veces algunas personas hablan en nada, boca de jarro y denigrando el trabajo de la gente y no me parece justo. Entonces, digo, Yamil es un tipo con un corazón enorme que trabaja desde un lugar con mucho amor y con mucha dedicación, además de que sos un profesional del carajo. Vale la pena aclarar que Yamil es cirujano caredovascular y lo llamaron por algo del corazón y justamente una persona que se sabía públicamente que tenía problemas del corazón tan importantes, te pidieron que lo atiendas sin verlo. Entonces, eso es tu profesionalismo que dijiste, no, no para. Sí, además dentro de los profesionales son muy reconocidos. Bueno, el caso de cuando fue el turista, ¿no? Sí, sí. Desde el turista que apuñalaron, ¿no? Yamil fue quien le salvó la vida. Digo, te convocaron a vos porque saben de tu experiencia también. Sí, en realidad no sé exactamente cuál era la consulta porque ya, a ver, no es infrecuente que alguna persona quiera que yo haga una consulta a domicilio. A veces no es por una cuestión cardiovascular, sino porque es una cuestión de un chequeo general que quiere chequearse cómo está. O sea, no es tan infrecuente que vayamos. Yo tengo un grupo de médicos y cierta aparatología para ir a hacer una consulta a domicilio. Así que no sé exactamente qué, porque no quise ni siquiera, ¿sabés qué? Cuando arranca así un tema, no quería ni preguntar, ni siquiera, nada. Directamente yo no trabajo de esa forma. Pero te voy a sorprender con algo más, en realidad. No tanto el tema de Maradona en sí, sino que esto que sucede, lamentablemente sucede más de lo que uno cree. El desmerecer el acto médico no es tan infrecuente. O sea, no es que solamente a Diego Maradona le pasó, sino que mucha gente... ¿En qué sentido desmerecerlo? En el sentido de que... La recetita no es la primera vez que lo escuchás. Claro, o sea, yo entiendo de que si vos sos paciente mío, yo te mediqué algo, y estamos en un tratamiento y te quedaste sin medicamento, entiendo que tengo que hacerte un seguimiento, no te puedo dejar desamparado. No, claro, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hiciste una medicación, vas a un cuadro clínico y se la diste y lo evaluás. ¿Es más frecuente en pacientes que pidan esto, o es más frecuente en familiares de pacientes que necesitan asistencia, que llamen y digan, no, bueno, yo quiero directo la medicación, no, no quiero tanto tratamiento? Mirá, por suerte conmigo actualmente no me está pasando así. No sé por qué. Porque no dejas que sea también. Pero en el ámbito médico, ¿suele pasar más con familiares? Sí, sí, familiares y pacientes mismos. O sea, a ver... Bueno, por ahí la experiencia, viste, te va curtiendo un poco, ya los olés, vas frenando. Creo que hace 18, 19 años que soy médico. Y obviamente con el tiempo, yo incluso pensé, ojalá que ningún médico joven, tentado por sacarse o conocer a Diego que tanto lo queríamos. Bueno, eso es el tono. O sea, me entendés y digo, ojalá que nadie caiga en intentar de conocerlo, que no lo vayan a conocer seguramente. Y bueno, pero esto que vos decís, tanto a veces el familiar como el paciente, dice, bueno, mirá, tengo un caso típico. Me doy la boca del estómago. ¿Me podés recetar algo? Claro. Un hepato protector. Lo buglearon, un hepato protector. Un hepato protector, algo para el estómago. Y resulta que era un infarto agudo miocardio de la cara inferior del corazón. Claro, claro. Entonces, yo te di algo para protegerte el estómago. Nada que ver. Y nada que ver y te molesta un infarto. Y no van a venir tus familiares a decir, no, tranquilo, mi marido estaba apurado y quería una recetita. O sea, no, obviamente que te vas a comer un garrón, ¿me entiendes? Porque no está bien ni pedirle eso al profesional, ni el profesional acceder a esas cosas. Y a veces por no quedar mal, por alguna cuestión, a veces se presta a eso. Claro, sí, o por falta de experiencia. Digo, por ahí te agarran medio recién empezando. Ahora, Yamil, del entorno de Maradona o esta médica que te llamó en esa oportunidad, viste que vos no querías como ni saberlo, viste que cuando uno ve una cosa turbia, medio que quiero cortar, viste. ¿Te volvieron a llamar a alguien, te mandó un mensaje, te dijeron algo o no? No, fue esa vez. De hecho, no pregunté ni siquiera el apellido y nombre de la persona que estaba encargado, porque no, no, no era... Y después de tanta repercusión, ¿algún familiar de Maradona te llamó? No, 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 no. Sí me llamó de todos los medios, de todos lados y... Pero Yamil es nuestro y no va a ir, ¿sabes? No, 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 del tema no voy a hablar en ningún medio más, porque creo que además es eso nada más, no hay otra cosa más que yo diga, bueno, después me llamaron, fue un WhatsApp, yo tampoco pregunté y ni siquiera la médica que me llamó, ni siquiera ahora le pregunté y quién te llamó, porque no quiero saber directamente. Sí, sí, es que viste que son esas cosas, tú le decís, yo me fui una entera, no sé, ni idea. ¿Se puede saber algo de la declaración o hay secreto? Exactamente eso que te dije. Ah, pero digo, los que te preguntaron estaban enfocados en la medicación que te habían pedido o en el trato. No, porque yo ni recuerdo exactamente qué medicación, me acuerdo que le dije a la médica, le aconsejé, mirá, no te metas en el tema, como consejo te doy, no creo que quieran un paracetamol y un ibuprofeno. Así que no, tal cual, o sea, hablé exactamente lo mismo que estoy diciendo acá. Para ver más el contexto querían saber ellos. Creo que por ese lado viene. Claro. El contexto. Sí, bueno, como se está averiguando, perdón, como se está averiguando bajo qué circunstancias estaba atendido Diego Maradona, era importante. Y a vos te llamó la fiscalía porque te vio en televisión y querías saber más, o sabés si hubo alguien que les avisó, che, un doctor que dijo esto, convóquenlo. No sé. No te dijeron. No, no sé, exactamente. Y terminó hoy, digamos, o te dijeron que te pueden volver a llamar. No, 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 dijeron que es eso. Tranquilo. Es eso nada más. Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, gracias, gracias por haber venido. ¿Cómo está tu madre? Bien, ahí fiel, ahí mirando el programa, como siempre. Te mandamos unos besos. Ya, mira, José, levante todo esto, te voy a caer, te voy a comer unas tortas fritas. Quiero regalarte algo. No me acuerdo qué era, que hizo a mano. Así que, un cuadro que hizo a mano con arte francés. Y si no que mande dos docenas de facturas, lo voy a hacer. A esta hora es muy agarrencido. Y listo el pollo. Teneré y tortas fritas de donde vienen. Qué rico. Bueno, ahora vamos a seguir hablando, porque quiero tu opinión sobre lo que hablábamos también con el médico, y el tema de los cuidados y la juventud y lo que hablábamos el otro día acá.